3 10 10 11 12 13 13 14 15 16 Trabajá las piernas también, sueltito. No hago pausa, amarilla, la bolsa amarilla. Bien, bien, bien. Eso, bien, modruga, así. Recuperar rápido, hacer cambio de aire. No hago pausa, no hago pausa. No, 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 paro, no paro, no paro. No paro, vamos, no me puede ganar la bolsa. Lo estoy tocando nomás. Eso, vamos, vamos, sigo, 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 lo voy a traerse con la misma mano. Traten de girar, no empujo. Sigo, 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 chicos, vamos. Un minuto, recién más, eh. Están trabajando de a dos, eh. Bien, modruga, bien, modruga, traten de girar, bien. Vamos, vamos, mira esto. Traten de girar. Saca aire, eso. Eso, no hago pausa, no hago pausa, no hago pausa. Hago cambio de aire, hago cambio de aire mientras voy pegando. Eso, bien, dos, tres, eso con la misma mano. No hago pausa, vamos. Sigo, vamos. Vamos, Mostaza, vamos, Mostaza. La vuelta de Mostaza. 30 segundos.